Hoy nos encontramos en la unidad educativa San Bedildo de la Salle donde hemos desarrollado el taller evaluativo del programa Pro Futuro. En estos talleres lo que buscamos es revisar con los docentes, hacer una reflexión, un diálogo de lo que está ocurriendo con la solución en cada escuela. La experiencia hoy en el taller de evaluación del programa Pro Futuro fue muy enriquecedora. Nos pudimos dar cuenta pues de la valoración del trabajo en equipo, de cómo poder solucionar problemas en conjunto. Fue muy innovadora, enriquecedora, una participación de trabajar en equipo, también una dinámica muy buena que la verdad es que teníamos que buscar la solución como maestra que somos. Los docentes están muy motivados, se logra ver este entusiasmo que tienen por los recursos, las ganas de mejorar, las ganas de aprender. Esto es muy importante para nosotros porque valoramos todo este esfuerzo que hacen los docentes. Con la solución digital usted se libra de hacer lecciones a mano, se libra de calificar porque el programa le da todo. Entonces es algo que nos ahorra tiempo y recursos. Pero nosotros como docentes tenemos la oportunidad y al beneficio de tener esta herramienta y poderla introducir dentro del salón de clases. Y es más, con la plataforma de Pro Futuro nosotros podemos ir más allá no solamente de un texto o de un video, sino que evidenciar y hacer práctica este aprendizaje para que sea significativo.